Música Como la ven, macarrones fritos, jambalaya frita o unas papitas como con pizza Estos son sobre algunos de los platillos que verás aquí en la Feria Central de Texas Vámonos Música Al caminar por la feria se puede ver a la gente emocionada por probar comida inusual Y en el aire se puede respirar el olor de la comida en la freidora El concurso de Big Tech's Choice Awards es el más esperado de todo el año Ya que de aquí es de donde han salido los excepcionales platillos fritos Como la margarita, el chicle y hasta la mantequilla frita Los jueces tardan semanas en decidir los ocho finalistas que competirán en la gran final Ha llegado el momento que tanto hemos estado esperando a probar el ganador del mejor sabor La gelatina frita, sé que la gelatina es sabor cereza Pero lo que vamos a ver como está por dentro, está, uh, está como aguadita Como derretida así perfecta y luego le ponen el whipped cream ¿Sabes qué? Agarrémoslo con la mano, lo que venimos aquí a la feria, ¿no? A ver Aquí me quedo así mejor El otro ganador fue las galletas fritas que ganaron el premio al más creativo Y a mi gente cubana aquí también la tienen bien representada Rollitos cubanos fritos, así es Azúcar Mira, Texas durante la feria se convierte en la capital de la comida frita Por eso es que viene muchísima gente a degustar todos los platillos que solo aquí en la feria se exhiben Nos encontramos con Norma en el puesto Dejemos en claro, el que más ha ganado premios en todos los años A ver, platicame, ¿qué tenemos aquí enfrente? Esta es una yamalaya, viene con onion ring Es de lo más vendido en la feria, les encanta a toda la gente Esta es la fried pizza, también está deliciosa para los chiquillos apenas Y los fried macarones ¿Por qué tú crees que a la gente le gusta tanto la comida? ¿Qué es lo que es especial a la feria la comida frita? Porque casi todos nuestros platillos son preparados especiales El señor les da su toque especial El toque que le pone él es entre mexicano y americano O sea, hace una mezcla de los dos Casi todos sus platillos tienen algo picocito O muy dulce Muy bueno, muy bueno Y déjenme decirles que de todos los platillos que probé el día de hoy Mi favorito sin duda fue la yamalaya frita Bueno, yo ya quedé llenísima Yo creo que voy a ir a mi casa rodando Pero vamos a empezar a bailar para bajar esas calorías, ¿verdad? Venga Así que somos Texas Nos vemos en la feria ¡Woo!